Bueno, sobre la suspensión, la verdad que estoy sorprendido y triste por el momento. Y bueno, acatar la sanción que me toca e intentar perjudicar lo menos posible Alianza, es lo que me sale decir en este momento. Intentar hacer de donde me toca mi trabajo de la mejor manera, ya sabiendo de que es un fin de semana o dos partidos diferentes a lo anterior, a diferente como dirigía, pero bueno, vamos a intentar, como decía anteriormente, perjudicar lo menos posible Alianza y ojalá los futbolistas, que son los protagonistas, puedan hacer un gran partido y defender de la mejor manera Alianza. Con respeto al equipo, estamos bien, esperando en estas horas a ver si Beto da Silva va a estar habilitado para que pueda viajar con nosotros, y si no, bueno, él va a seguir entrenando y esperando que los papeles estén en regla. Con respeto a los demás muchachos, estamos todos bien, sin ningún problema, o sea que vamos a viajar con la ilusión de hacer un gran partido y de seguir sumando puntos. De Latinoamérica 2, Estierro Romero Alvarado. Profesor, buenos días. Si bien es cierto, usted acaba de ser suspendido y obviamente no quiere generar más perjuicio al club y a su persona, hay un derecho a la defensa. En el artículo que usted se le sostiene que ha infringido es que usted ha prácticamente, se podría decir, generado violencia. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Considera que sus palabras generaron eso? No, lo que pasa es que no puedo ni apelar ni me llamaron para poder defenderme. O sea que no podemos hacer nada. Todo lo que diga no tiene solución. Y no quiero decir todo lo que pienso, la verdad, porque me imagino que voy a perjudicar más Alianza. Por eso me voy a quedar quieto. No tiene solución. Mario Escobar Sánchez, Direct TV, Expon en el Perú. Gracias, Diego Lalo. Buen día, profesor. Buenos días. En relación obviamente al tema de la suspensión, usted no quiere hacer más leña del árbol caído, pero ¿no siente usted que tiene el derecho, por lo menos, de poder manifestarse, más allá de que esté inconforme y triste sobre esta situación? Más allá de que usted no quiera... No tenemos derecho. La sanción dice que no tenemos derecho. No podemos apelar. No nos llamaron para poder defendernos. O sea que no tenemos. Esa es la realidad. No importa lo que yo pienso. No importa la realidad. Y la realidad es esa. Que ayer nos sancionaron por dos partidos y por una multa económica. Y que no nos pudimos defender ni podemos apelar. Esa es la única realidad. ¿Y algún miembro del plantel, Leao Boutrón o alguno de los referentes, se ha manifestado con usted y le ha dado el apoyo? No, es normal en todo esto. Tenemos que acatar. No tiene solución. Le toca el turno a Kevin Pacheco Calderón, de RFP del Perú y Canal 10. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Ya han hablado básicamente de lo que es esta sanción, pero le sorprende que en situaciones similares y que han sido incluso anteriores a una declaración que usted hizo, no haya existido sanción. Y la segunda, esta sanción, le han comentado en qué implica si va a poder ingresar al estadio, porque se habla que no va a poder ni siquiera ingresar a los vestuarios. ¿Qué implica esta sanción? Sí, estoy sancionado de poder ir al banco de suplentes y de poder ir al vestuario. Eso es lo que he leído, lo que me han comunicado. Si puedo viajar con el equipo y si puedo estar en el estadio, no puedo ir al vestuario y no puedo ir al banco de suplentes. ¿Qué voy a ganar con que sancionen a más gente? No, está claro cómo funciona todo, sin problema. David Chávez, Collantes, Movistar Deporte, Canal 3. ¿Qué tal, profesor? Por acá. Más allá de todo lo que ha explicado y que usted mismo menciona que ya no se puede hacer nada, ¿en su propia opinión cree que es una represalia al tema de que Alianza no está a favor de los estatutos? ¿Siente usted qué es eso? ¿Para qué quieren que yo hable? ¿Hablen ustedes? Pero como su punto de vista. No quiero dar mi punto de vista, no quiero decir lo que pienso. No tengo ganas. No va a ayudar Alianza en nada. Y mi trabajo es intentar ayudar Alianza. Ustedes saben mejor que yo. Si por interno o por privado la mayoría me dice lo mismo. Ustedes no saben lo que ocurre. Hablaremos de fútbol. El periodista Alfonso Zúñiga, La Fuente, Espíritu, Perú. Gracias, tío. ¿Cómo está, Pablo? Todo bien. Yo quería preguntarle por el planteamiento del día de domingo. Va a ser complicado, sin lugar a dudas, que usted no esté cerca de los jugadores, tanto en el banco como en el camerino. ¿Cómo ha resuelto el tema de las indicaciones, de dirigir, quién lo va a hacer en su lugar y si el planteamiento va a ser parecido al partido anterior con una línea de cinco? Gracias. Sí, sí, va a ser similar a como venimos jugando. Sí, vamos a, digamos, como tiene que jugar prácticamente... Tenemos que 19 partidos tienen que jugar los chicos de bolsa. Yo llevo dos partidos. En el tercer partido no jugó nadie que cumple en bolsa. Vamos a analizar en las próximas horas si arrancamos con dos chicos que cumplen en bolsa para no ir debiendo. Tienen que jugar 19 partidos y, bueno, en ese sentido vamos un partido atrasado. Después sí, vamos a mantener el sistema. Creo que el otro día, el primer tiempo fue muy bueno y tenemos que intentar repetir esa actuación más minutos. Sabemos que es un partido de menos ritmo que el que jugamos en Matute porque es en Ciudad de Altura. Normalmente los partidos en altura son con menos ritmo por los dos equipos. Y, bueno, tenemos que ser inteligentes para jugarlo. Pero creemos que vamos a llegar muy bien, que tenemos buen equipo y que vamos a hacer un buen partido más allá de que ha sido, no hay ninguna duda, una semana diferente para nosotros. Hubo muchas cosas que nos perturbaron en el inicio de la semana y en el final de la semana. Pero, bueno, esperemos que los protagonistas, como digo siempre, que son los futbolistas, lleguen aislados de todos estos problemas, que no nos influya. Y, bueno, y en eso nos queda trabajar también desde mañana que vamos a estar juntos, hablar mucho, para llegar con calma al partido, para razonarlo mucho y aprovechar las oportunidades de sumar puntos que tenemos. Nos queremos acercar a las primeras posiciones. Y, bueno, y el domingo es una linda oportunidad. ¿Quién va a estar en su lugar, profesor? ¿Alguien regaló? Corresponde a la intervención del periodista Aldo Aquino Bailas, Panamericana Televisión Canal 5. Buen día, Lalo. Buen día, profesor. ¿Cómo está? Buen día. ¿Yandesa y Carlos Ascuel viajarán para jugar frente a Ayacucho? Y si no es así, ¿cuánto perjudica esto al cliente? A ver, mañana vamos a dar la lista de los que van de viaje. Ellos están sanos. Y, bueno, obvio que tuvieron ese incidente el fin de semana, el incidente por los seis segundos que salieron en televisión. que no nos ayuda en nada, que no nos beneficia en nada, que nos perturba. Y, bueno, ya hemos hablado con ellos del portón para adentro y del portón para afuera no vamos a dar explicaciones. Pido disculpas por eso, pero, bueno, no quiero ser prisionero de declaraciones. Entonces, vamos a ir viendo cuál va a ser nuestro comportamiento y el comportamiento de los futbolistas. Siempre digo que no hay que hacer nada que perjudique al grupo y que nunca saco a nadie. Que normalmente los futbolistas que hacen algo que perjudica al grupo no están colaborando con Alianza, con nuestra privacidad, con nuestra tranquilidad. Y, bueno, eso no ayuda en nada. Esperemos que no sucedan más actos de esta característica y que podamos todos solo pensar en fútbol y solo pensar en defender Alianza. Esa es la meta que tenemos. En el día de mañana ya se van a enterar los 18 futbolistas que van de viaje porque, bueno, estamos esperando, como le decía anteriormente, a ver si Beto da Silva va a estar habilitado o no, si va a estar reglamentariamente. Si los papeles están en reyla, él va a viajar. O sea que, bueno, mañana le confirmamos a los chicos, los 18 que viajan, que vamos a llegar al aeropuerto a la una y media más o menos de la tarde. Del diario Deportivo Bolívar, Diego Sotomayor Soto. ¿Qué tal? A ver, ha sido una semana muy dura en Alianza Lima, primero por lo que pasó con Ascues y Condesa, y ayer por la sanción. Es el momento ideal para, si Alianza Lima lo atacan, lo castigan fuera, es el momento ideal para que los jugadores, y usted habló del compromiso que tienen que tener los jugadores, para que todos ustedes estén unidos y no dar pie para que por ahí se cometen estos actos que usted ya lo dijo, perjudican a Alianza Lima, principalmente por los temas de Ascues y Condesa, y lo otro... No, lo mío también, es un acto donde estoy suspendido. No es bueno que eso suceda. No es lindo vivirlo y perjudica a la institución. Yo no tengo que estar suspendido. Ok. Y lo otro, si esto es la suspensión, ¿le pasa a usted por primera vez tanto como futbolista como director técnico? Sí, sí, la primera vez que soy sancionado de esta característica. Normalmente había sido, me tocó cumplir sanciones aquí en Perú como entrenador, una vez me echaron en Cusco, y las otras sanciones que tuve es porque el equipo salió tarde para el segundo tiempo, y lo sancionan al entrenador por eso. O sea que bueno, problemas de disciplina, por llamarlo de una forma, tuve solo una vez en Cusco que me expulsaron en el minuto 90 de un partido frente a Garcilaso. Después no soy de tener problema. No me gusta protestar, no me gusta que los jugadores protesten. Sí me gusta hablar con los árbitros, y bueno, creo que eso nos divierte a todos. Es lindo tener buena comunicación con el cuarto árbitro. Yo normalmente lo hago, pero nunca soy de intentar hacer algo que perjudique a la institución y que me perjudique a mí. Intento tener cuidado, pero bueno.